Gracias. Ya está grabando, ¿verdad? Está listo. Sí, muy bien. Muy buenas noches, amigos de todo el mundo. El que le hablas es Cristian Maceda, entrenador nacional de ajedrez del país de Perú y también árbitro nacional de ajedrez, en el cual, bueno, vamos a hacer el segundo video de nivel básico. No olvidarse de suscribirse a nuestra página, el Club Escuela de Ajedrez y Cultura de Leonid Stein, y a nuestro canal en YouTube. Bueno, vamos a proseguir por el segundo video, en el cual nos hemos quedado en el valor relativo de las piezas. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida, pues, a toda la comunidad ajedrezística que está ahorita en sus hogares compartiendo este video. Y espero, y esperamos, sea de su agrado. Sí, entonces, empecemos. Primeramente, valor de las piezas. Cada pieza tiene un valor específico de fuerza, una fuerza mágica en la cual te ayuda, pues, a ganar, a obtener victoria. También te puede ayudar a defender. Por ejemplo, el peón vale un punto porque es la pieza más pequeña, que, bueno, pero puede coronar y puede cambiar. O sea, vamos a verlo poco a poco. Luego está el caballo, que equivale a tres puntos. El alfil equivale también a tres puntos. La torre vale cinco puntos. La dama es la pieza más poderosa del ajedrez, equivale a nueve puntos. El rey vale infinito. O también se le puede decir como valor absoluto según las matemáticas. Luego, muy bien. Ese es el valor de cada pieza. También se le conoce como valor relativo porque el valor puede cambiar. Por ejemplo, ¿no? Cuando el peón va a coronar, cambia un caballo, un alfil, una torre, pero por lo general pide una dama. O un caballo centralizado amarrado puede tener la fuerza de una torre. O una torre amarrada en la columna de los caballos puede obtener el valor de una dama. Correcto. Bueno, pasando al valor de las piezas, vamos a nuevamente repetir. El peón vale uno. El peón vale tres. El alfil vale tres. La torre vale cinco. La dama vale nueve. Y la pieza más importante del ajedrez, el rey, que tiene valor absoluto o infinito. Acordarse que cuando estás jugando, inician primero las piezas blancas. No olvidarse. Es una regla general en el juego de ajedrez. Entonces, vamos a proseguir. Luego, en el ajedrez existen lo que se llama jugadas extraordinarias. Existen tres jugadas extraordinarias. La primera jugada extraordinaria es la coronación. La que vamos a ver a continuación. Bueno, primeramente, saber qué es coronar. Coronar es una acción que hace el peón al momento de llegar a la octava fila. Ya sea peón blanco. Ahora, si es peón negro, llegaría a la primera fila. Y es cuando el peón cambia, ¿no? Se transmuta, tiene, cambia de fuerza. De un punto a cambiar a caballo, al fil, a una torre, a una. ¿Correcto? Ahorita vamos a verlo. Lo que es la coronación. Un momento. Entonces, aquí vemos. Estamos a este peón en la séptima fila y este peón en la segunda fila. Es el turno de las piezas blancas. ¿Y qué van a hacer las piezas blancas? Bueno, para poder continuar con el ataque y para poder ganar la partida, tenemos que elevar al peón en la octava fila y, por lo general, coronamos a la dama. Ya saben, nuevamente les repito que la coronación es cuando, en esa antigua historia, que cuando el reino tenía hijos, un soldado que era un campesino, que se convertía en el general de las fuerzas de ese reino, y como no tenía hijos el rey, lo coronaba como si fuera su propio hijo y era el nuevo monarca, el nuevo rey. ¿Correcto? Por eso se le llama coronación. Cambia de fuerza. Un simple soldado a un general, a un reino. Muy bien. Entonces, se coronó dama. Jaque. Entonces, el rey mueve. Tiene que mover porque está en jaque. Y, por ejemplo, la dama haya hecho un mal movimiento. Por ejemplo, la dama aquí. Entonces, las piezas negras tienen la oportunidad de coronar. En este caso, mueve el peón y corona la dama. También se puede coronar una torre. También se puede coronar un caballo. También se puede coronar un alfil. Obviamente no se puede coronar un peón y tampoco no se puede coronar un rey porque eso sería una jugada ilegal y no pertenecería a la naturaleza del juego. ¿Correcto? Sabiendo eso, pasamos a la siguiente jugada extraordinaria que es el enroque. Vamos al enroque. Estas tres jugadas extraordinarias que se inventaron en el siglo XVII y XVIII se aplicaron para que el juego de Jerez sea más dinámico, más justo también y con mayor dificultad también, por decirlo así. Ahora, ¿qué es el enroque? Bueno, el enroque es una pequeña casita que está dentro del castillo de las blancas y de las negras, ¿no? O sea, es como si fuera un bunque. Te ayuda a obtener una cierta fuerza, un cierto muro para que no puedan entrar y te puedan atrapar. Eso es lo que es el enroque. La defensa del rey. Entonces, es pregunta de examen. ¿Qué es el enroque? La defensa del rey. El intercambio del rey con la torre. Es el enroque. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del enroque. Por ejemplo, si muevo peón, muevo el otro peón, saco los caballos. Para que pueda haber enroque, tiene que desarrollarse todas las piezas mayores lo más rápido posible para que pueda haber el enroque. Se desarrollan todas las piezas y ahorita en esta posición podemos hacer el enroque. Es el turno de las blancas. Pueden hacer enroque corto. Saben que cortando por la mitad del talero, desde la columna E hasta la columna H, que se le conoce, se le conoce como flanco rey o ala de rey. Es el territorio que le pertenece a los reyes. Es el ala de rey. Y todo este rectángulo es el ala de la dama o de la reina, también se le conoce. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el enroque se mueve de uno y de dos y la torre lo va a acompañar. ¿Cómo así? Uno, dos y la torre gira, hace una fusión y hace enroque. Y este caso es enroque corto cuando está en flanco de rey. Y si el rey quiere hacer enroque largo, mueve el rey hasta acá y luego la torre gira. Entonces, sí, enroque largo. Se dan cuenta que el rey negro que estaba en casilla blanca, ahora también sigue en casilla blanca. Ojo, el rey, como les expliqué en el anterior video, se mueve de uno nada más. Por eso que es una jugada extraordinaria, porque el rey se ha movido de dos casillas. Y es la única vez que puede hacerlo. No puede hacerle el enroque varias veces. ¿Correcto? Esa es la única vez. Entonces, el rey negro también puede enrocar corto. Por ejemplo, el rey blanco puede enrocar largo. ¿Sí? Y el rey negro también puede enrocar corto. No hay ningún problema. Pero hay ciertas reglas del enroque que tenemos que conocer. Las primeras reglas del enroque es que si tú tocaste al rey y ya lo mueves. Y, bueno, no te enrocas. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, lo muevo el rey. ¿No? Que haya movido este peón. Regreso el rey blanco. Y las negras hacen enroque largo. Las pizas negras hacen enroque largo. Y yo quiero hacer enroque. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque la regla general nos dice que solamente se puede hacer una vez en enroque. Y solamente se hace siempre y cuando no se haya movido el rey jamás. O sea, desde su inicio no se ha movido para nada. Puede hacer enroque. Y la regla también nos dice que si la torre se mueve, regresa a su sitio, ya no va a poder enrocar tampoco. Puede moverse como desee, pero ya no va a poder enrocar. ¿Correcto? Entonces es una regla general. Para poder hacer el enroque, hay que no moverlo al rey. Y luego, bueno, puedo fusionarlo, ¿no? Ficar todas las piezas y puedo fusionarlo a hacer el enroque. Más adelante lo vamos a seguir explicando. Eso es lo que es la defensa del rey. Ahora seguimos con la tercera jugada extraordinaria, que es el peón al paso o autosan. Que es un término francés que se inventó bueno en francés. Que es una jugada de cambio de peones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo muevo el peón aquí, peón negro, el peón blanco lo va a comer. Ya conocemos cómo se capturan los peones, ¿no? De costadita en diagonal. ¿Sí? Por ejemplo, muevo este peón acá. Y este peón mueve aquí, me lo como. O capturo. Esa es una captura normal de peones. Pero el peón al paso también es una captura de peones, pero extraordinaria. Porque miren lo que pasa. El peón al paso sucede solamente cuando los peones están en la segunda fila. O sea, perdón, la séptima fila y la segunda fila. Y que no hayan salido jamás. Que no se hayan movido. Esos son peones originales, como se les dice. Entonces, este peón que están en la línea original, que nunca han salido, lo muevo y hacen una intersección. Entonces, yo lo puedo comer. También se puede comer así, de esa forma. Eso se llama el peón al paso. Y el peón al paso se hace siempre y cuando tú quieras. Porque si quieres, no juegas al paso y haces otro movimiento. Si quieres. ¿Sí? Ahora, el peón al paso es como si el peón hubiera movido de uno. Tú lo puedes comer. Pero si sale de dos, este peón de dos, también lo puedes comer. Solamente cuando sale de dos. Ese es el peón al paso. Por ejemplo. Si le tocan a las blancas y muevo de uno, me va a comer. Es una captura normal. Va a querer coronar. Pero, ¿qué pasaría si este peón mueve de dos? También hay la oportunidad. También hay la oportunidad. De que el peón pueda comerlo. Eso se llama captura al paso. O al pasón. Que es un término en francés que significa el peón que captura en el paso. Pues, cuando recién sale. Un poco complicado al principio. Pero después con práctica ya. Es muy sencillo. Luego estamos con el tema del hack. Bueno, estamos ya ahondando los temas principales. De cómo jugar este milenario juego. Es el hack. Bueno, hack. Hack hay varios términos. Hack es la amenaza del rey. Hack es cuando quiero atrapar al rey. Y la pregunta es, ¿quién puede dar hack? Bueno. Casi todas las piezas. Exceptuando el rey, ¿no? El rey es la única pieza que no puede dar ni hack ni hack más. Y vamos a ver qué piezas nos va a dar hack. Por ejemplo, le tocan a la blanca. Casi fuera caballo. Le está dando o jaque. ¿Sí? En una L de caballo. Jaque. Decir que el caballo puede dar jaque. Si muevo el peón. A o jaque. Jaques es rey amenazado. Significa que rey amenazado que se puede escapar. ¿Sí? Si tocan el clausón en la pista. Hacen jaque. Tienes que correr. ¿Correcto? Entonces el rey tiene que moverse. Bueno, en este caso lo come. Y ya no está en jaque. O sea, en otras palabras, es una amenaza en la cual se puede escapar el rey. Aún hay defensa. Todavía puede jugarse. ¿Se dieron cuenta? El caballo dio jaque. El peón dio jaque. El alfil también puede dar jaque. Amenaza al rey. Está en la diagonal. El rey está en la diagonal del alfil. También se puede dar jaque con torre. Está en la línea recta de la torre. Jaque. También con dama puedo dar jaque. También puedo dar jaque en diagonal. Con la dama. También está haciendo jaque. ¿Correcto? Quiere decir que casi todas las piezas se pueden dar jaque. ¿El rey puede dar jaque? No. No se puede. Entonces, por ejemplo, para las negras, si hago un mal movimiento de las blancas, también las piezas negras pueden dar jaque con peón. ¿Sí? Pueden dar jaque con el alfil. Pueden dar jaque con la dama. Y eso sería simplemente jaque. ¿Correcto? Muy bien. Está clarísimo. El jaque es un movimiento en el cual la pieza mira al rey. ¿Sabe? Por ejemplo, la dama se mueve en diagonal o en línea recta o en diagonal. Y va a mirar al rey siempre. Eso es jaque. Porque cuando miras al rey le dices, hola, estás en peligro. Rey en peligro. ¿Correcto? Eso es lo que es el jaque. Bien, sí. Ahora, el jaque mate. ¿Qué es el jaque mate? Bueno, el objetivo del ajedrez, la meta principal del ajedrez es dar jaque mate. ¿Por qué? Ganas. Ganas el juego. Atrapas al rey. Eso es lo que significa el jaque mate. Según la FIDE, significa fin del juego. En España significa el rey ha muerto. Pero para nosotros jaque mate significa ya... No. Rey atrapado con jaque. Porque hay que saber diferenciar del rey jaque mate con el rey ahogado, que también es otro tema que vamos a ahondar. El rey ahogado es rey atrapado sin jaque. Y eso es empate. Ahora vamos a ver que el jaque mate es rey atrapado con jaque. Y lo vamos a ver en esta posición. Y vamos a ver qué piezas pueden dar jaque mate. Primeramente, si muevo este peón acá, es jaque mate. El rey no puede cruzar aquí porque está el alfil. No puede mover aquí porque está el alfil. Y no puede mover acá porque está la dama. Por lo tanto, el rey no tiene escapatoria alguna porque al momento de moverse a otro cuadrado, a otra casilla, sigue estando en jaque. Por lo tanto, el rey ha atrapado con jaque. Y el peón lo ha dado. Ahora, ¿con qué otra pieza? Con el alfil. Jaque. El rey no puede mover aquí porque está la torre. No puede mover aquí porque está el peón. Y el rey no puede comer al alfil porque el caballo defiende el alfil. Y como está en jaque y no se puede escapar, eso es jaque mate. Fin del juego. Correcto. Entonces, con peón, con alfil, se puede dar jaque mate. Ahora, ¿qué pasaría si juego, por ejemplo, torre G1, jaque? ¿Dónde iría el rey? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, si el rey se mueve en H8. O, por ejemplo, si el caballo vendría por aquí, la dama come, hace jaque al rey, el rey se tendría que mover. Y el caballo también podría dar jaque mate ya que el rey no puede escaparse por ningún sitio. ¿Correcto? Por lo tanto, el peón, el alfil, el caballo, incluso la torre puede dar jaque mate. Pero el rey no puede dar jaque mate. Es la única pieza que puede ayudar, sí, a otra pieza que dé jaque mate. Pero, es la única pieza que no puede dar jaque mate. Y acuérdese que jaque mate es rey atrapado con jaque. Significa que ya no tiene escapatoria alguna. Muy bien, proseguimos. Entonces, vamos con la naturaleza del juego y las jugadas ilegales. Entonces, primeramente tienen que conocer que existen sinnúmero de jugadas ilegales. Una jugada legal es aquella que pertenece a la naturaleza del juego. ¿Qué significa eso? Son las jugadas que tú aceptas siempre y cuando aceptes las reglas del juego de la jares. Pero si tú quieres cambiar las jugadas, eso se convierte en una jugada ilegal. Que no pertenece a la naturaleza del juego. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el peón que está aquí, yo sé que puedo mover de dos o de uno. ¡Frum! Lo lanzo a tres. Lo lanzo, quiero moverlo de tres al peón aquí. Entonces, eso no puede suceder. Pues, eso se considera como jugada ilegal. No está transgrediendo la naturaleza del juego. O si, por ejemplo, el caballo, en vez de hacer una L de cuatro cuadrados, hago una quinta y lo quiero dejar ahí, no se puede. Es una jugada ilegal. Por ejemplo, si el alfil, quiero saltar como el caballo por encima del peón y lo quiero mover así. También es una jugada ilegal. ¿Sí? Por ejemplo, si yo muevo el peón. Mueve el peón. Este caballo mueve por acá. Atacando el peón, el caballo viene defendiendo el peón. Juego el alfil aquí, queriendo comer el caballo, y el caballo me come. El caballo no se mueve como alfil. Y si el caballo come, es jugada ilegal. No se puede hacer. Y así hay sinnúmero de jugadas ilegales porque transgreden la naturaleza del juego. ¿Correcto? Entonces hay que tener cuidado con las jugadas ilegales. Luego vamos a ver lo que es una jugada de ataque. Jugada de ataque, todas las piezas pueden hacer jugada de ataque. Tanto como las blancas como las negras. La diferencia es que las piezas blancas van a iniciar el ataque y las piezas negras van a iniciar la defensa. Va a llegar un punto que se va a equilibrar el juego y hay que saberse defender y atacar a la vez. Por ejemplo, cuando yo juego el peón aquí, he liberado al alfil, he liberado a la dama. En estas diagonales, mi objetivo es seguir avanzando. ¿Sí? Y he ganado más espacio. Entonces, estoy haciendo una jugada de ataque. Estoy ganando territorio al castillo de las piezas negras. Entonces las piezas negras se dan cuenta y no quieren que ese peón avance y lanzan el peón y es con el mismo plan. Liberan la dama, liberan el alfil y también ganan territorio, pero esta vez ya no lo deja avanzar el peón. Además, el peón no come de frente porque si el peón come de frente sería jugada ilegal también. Entonces, esto es una jugada de ataque y esto es una jugada de defensa. Entonces, si el caballo viene aquí, es una jugada de ataque porque me quiero comer al peón. Y para defender al peón hay múltiples jugadas. Por ejemplo, puedo defenderlo con peón. Puedo defenderlo con el alfil. Puedo defenderlo con el caballo. Puedo defenderlo con el peón. Puedo defenderlo con la dama. Y se dan cuenta, hay muchas jugadas de defensa, pero en la jerez es tan bonito que viene el estudio. Por ejemplo, si juega con peón, sabemos que es mala jugada porque deja una diagonal abierta donde la dama puede entrar a atacar al rey. Esa es una experiencia que nos va a dar al momento que cuando practiquemos a jugar a jerez. Luego, otra jugada de defensa es el alfil aquí. Sí, es correcto, pero acuérdense que el alfil vale 3 puntos. Es equivalente a 3 peones. Si el alfil defiende como peón, o sea, en vez de ataque solamente se define a la defensa, entonces pierde su fuerza de ataque. Por eso es que es mala jugada. Además, no lo deja pasar al peón. No lo deja avanzar para que el otro alfil pueda jugar. Es un alfil egoísta. No, todas las piezas deben de jugar. Todos mutuamente, en unión, en conjunto, trabajan en equipo. Entonces, el alfil sería mala jugada. Ahora, mover el peón sería una buena jugada, ¿no? Porque está creando una cadena de peones en la cual ayuda a defender al peón. Si el caballo come, el peón come. Además, está liberando el alfil con la idea de atacar al caballo y a la dama. Por lo tanto, está correcto en esa jugada. Puede jugarse el peón. Ahora, mover la dama prematuramente es una regla de la apertura que no se debe hacer. Tal vez a jugadores de nivel básico le puedan hacer, ¿no? Pero hoy a jugadores de nivel intermedio, avanzado, superior o maestros, ya se sabría controlar y hacer maniobras para poder atrapar a esta dama. Por lo tanto, aquí hay un concepto en principio. La dama jamás defiende. La dama ataca y defiende a la vez. Olvidarse de eso. Además, está usurpando una casilla donde debe ir el caballo. La dama pierde su fuerza, parece peón. Y ahora, ubicar la dama aquí también es mala jugada porque está tapando el alfil, no lo deja pasar. Y está a la que se dedica a defender. No es bueno. Y la última defensa sería el caballo. Y esta sería la mejor defensa. ¿Por qué? Porque si hay un caballo, una pieza grande que está atacando, debe haber una pieza, ¿no? Grande que esté defendiendo. Por lo tanto, esto se llama equilibrio. Igualdad de fuerzas. ¿Correcto? Entonces, ahí está todo correcto. Todo correctísimo. ¿Ya? Y eso se llama jugada de ataque y jugada de defensa. Ahora, una jugada de defensa. Por ejemplo, cuando juegan las blancas, jugada de ataque, jugada de defensa, ¿no? Las piezas negras, las blancas hacen apertura y las piezas negras hacen defensa. Apertura porque abren el juego, ¿no? Inician el juego. Es el inicio. Y consta de tres a siete movimientos. Caballo aquí, peón de seis. Y ahí terminó la apertura. Luego sigue el desarrollo total. Y luego sigue el medio juego, que es el plan. ¿No? El grupo de ideas que se convierten en un plan. Luego viene la táctica. Y luego vienen técnicas en el fin. Y ya para terminar este video, les voy a decir lo que es el entrenamiento en sí. Bueno, ahora en este momento van a iniciar su entrenamiento. ¿Y cómo van a iniciar? Con la famosa carrera de peones. ¿En qué consiste? Bueno, en hacer una de las jugadas extraordinarias que hemos visto. Uno de estos peones tiene que llegar. Peones blancos tiene que llegar a la octava fila. Y uno de los peones negros tiene que llegar a la primera fila. El peón que corone primero una dama sin ser comido es el que gana. ¿Correcto? No olvidarse. Jueguen con sus familiares. Bueno, si tienen sus amigos cerca en el mismo hogar. Bueno, bacán. Pero más que todo con sus familiares. Sus papás, sus tíos, su mamá. Con todos los que puedan practicar el ajedrez. Entonces, la carrera de peones. Como les digo, consiste en tratar de que los peones, uno de ellos, llegue, ¿no? Por ejemplo, sí. Y estás jugando con el rey. De sugerencia es primero que jueguen sin reyes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a coger un lápiz o un lapicero, ¿sí? Con una hojita o una libretita y van a poner 10 partidas. Me tocan a mí 5 con blancas y el oponente 5 con negras. Y marían, ¿no? Blancas, negras, blancas, negras. Entonces, vas midiendo tu fuerza en peones. Entonces, si ganas las 10, significa que eres muy bueno en jugar carrera de peones y en coronación. Que es los ataques de los peones. Van a empezar así. En el tercer video voy a enseñarles más técnicas como ganar. Primero van a empezar con la carrera de peones sin reyes. Acordarse, sin reyes. Luego la carrera de peones con reyes. ¿Sí? Y poco a poco ustedes van jugando carrera de peones con todas las piezas. Primero con los caballos, luego los alfiles, luego las torres y por último la dama. Y vamos a ver primero el peón. Si en caso de que no se pueda, ya hay dama, caballo, alfile. Entonces, lo primero es lo primordial, la carrera de peones. Así que no se olviden suscribirse a nuestro canal de Club Escuela de Jerez y Cultura Leónides en la ciudad de Piura, en Perú. Y aquí un fuerte brazo a la distancia. Vamos a proseguir a los siguientes videos para que puedan entender este hermoso mundo de lo que es el juego milenario de la Jerez. Que tengan muy buenas noches. Saludos. No se olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias.